El alcalde de Hoyo de Pinares, señor alcalde, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, fue terrible el incendio que sufrieron. Rodeó el pueblo, hubo que evacuarlo, pero creo que las casas se salvaron. Cuéntenos cuáles son los daños que llegó a causar. Fue la verdad que una pena, una pena y dolor sobre todo para nosotros, para los vecinos de Hoyo de Pinares. Pero lo más importante es que se pudieron salvar los daños materiales, las casas, y no pudimos lamentar, no tuvimos que lamentar ninguna vida humana ni ningún daño personal, que eso es muy importante. Sí se quemó un hotel rural que estaba en la zona de los embalses y lo que se ha quemado sobre todo es un patrimonio natural con alto valor ecológico. Porque Hoyo de Pinares es uno de los escasos núcleos de Castilla y León y de España donde hay bosques densos de masas autóctonas de pino piñonero y eso era muy valioso. Y en eso basábamos además nuestro turismo, para los amantes de la naturaleza. En pasear por nuestros montes, en andar y disfrutar y en una red señalizada de senderismo de más de 100 kilómetros de los cuales más de 60 se han visto dañados. O sea que podemos hablar de una gran destrucción fundamentalmente de la zona forestal. Así es, de la zona forestal, pero como ha afectado también a la zona de los embalses, pues nos ha producido fuertes daños en la potabilización del agua, eso por el calor que soportan los equipos electromecánicos y ahora con las lluvias que vienen, cuando vengan fuertes, se arrastrará las cenizas y nos generará problemas de potabilización de agua. Pero es un daño también, pues eso, ecológico muy importante que tardarán recuperar. Estas fiestas patronales, en honor de San Miguel Arcángel, tienen un significado especialmente solidario, ¿no?, para la reconstrucción de los daños. Así es, son unas fiestas especiales que viviremos con ilusión y con alegría, afrontando el futuro con esperanza, que es lo importante, pero a la que hacemos un llamamiento a todos los que puedan venir a nuestra localidad, Celoyo de Pinares, a disfrutar, sobre todo si les gustan los toros, la autauromaquia de las fiestas patronales, como bien decías, en una novillada sin caballos extraordinaria, con los mejores del momento, de Coquilla Sánchez Arjona, el día de nuestro patrón San Miguel, esa corría de toros mixta, el 1 de octubre, sábado, y ese concurso nacional de recortes. Si te gustan los toros, es un momento de venir a apoyar a Hoyo de Pinares, al caer de la Feria Taurina. Además, nuestro cartel es muy significativo. Hemos presentado un torero que está mirando el fuego, el fuego es el toro, el toro es la adversidad y es lo que hay que superar. Y necesitamos la ayuda de todos los que quieran acompañarnos. Están en plena campaña ustedes para recaudar fondos que puedan ayudar a la reconstrucción. Estamos mostrando en estos momentos a nuestros espectadores el número de la cuenta corriente de Eurocaja Rural, en la que pueden ingresar donativos, si así lo desean, y también el código para hacer un BITUM, el 05969, por si desean hacer algún tipo de transferencias. ¿Qué es, señor alcalde, lo más urgente que requiere atención tras el daño causado por el incendio? Pues la verdad es que esto es para sufragar gastos que tienes del incendio que no son subvencionables, para que no haya una duplicidad. Las administraciones nos están ayudando, nos está ayudando la Diputación de Ávila, está volcada la Junta de Castilla y León, el Gobierno a través de reales decretos declarado, que lo ha declarado zona especial, la Afección de Protección Civil, la Antigua Zona Catastrófica, pues puede llegar a ayudarnos, pero no todo lo cubre. No cubre a lo mejor la pérdida de patrimonio, la pérdida de ingresos porque ya no tienes piñas, piñas de piña o piñonero, aquí el piñón es nuestro producto más característico. Los pastos por los ganaderos habrá que bonificar, daños pequeñitos en la potabilizadora, otros daños que te van a ir surgiendo, el reconstruir las rutas, reconstruir una pasarela accesible, el afrontar sobre todo un nuevo futuro, un proyecto nuevo, pues todo eso es, para eso es la donación solidaria, y nosotros decimos que muchos pocos hacen un mucho, no hace falta donar mucho, un bizo puede hacer alguien una poquita cantidad, y muchos, si hacemos muchas poquitas cantidades, podremos afrontar un futuro mejor, que es el que tenemos que buscar para tener esperanza. Tiene usted en mente un proyecto ambicioso de cara a futuro, la creación de un centro experimental del fuego, ¿no es así? Cuénteme. Así es, la verdad es que hay que ver el fuego también como una oportunidad, y nosotros queremos aportar nuestro grano de arena a la sociedad, y que creemos que debemos de hacerlo desde nuestra experiencia vivida en el fuego. Yo quisiera hacer un centro del conocimiento del fuego experimental, ya que hay nuevas tecnologías, realidad virtual, y se pueden hacer muchas cosas realmente, y también hacer una ruta relacionada con ello. Hemos reservado una zona en el pliego de madera, hemos sacado una zona para poder hacer tres fases en ese experimento que queremos hacer. Una es cómo queda el monte, una vez quemado, si no intervenimos, cómo es la reforestación natural, y una reforestación experimental. Pero al final lo que queremos es dar a conocer qué pasa cuando hay un fuego, por qué se producen los fuegos, qué se vive, qué es la vivencia. Yo creo que puede ser una referencia a nivel nacional y traer los turistas. Es una idea que está ahí, que siempre, porque surge además desde la adversidad, el salir adelante, que es lo importante. Señor alcalde, ¿cómo les podemos ayudar para que puedan afrontar lo que queda después del fuego? Pues ya lo estáis haciendo, dando difusión con este programa, difusión a esa cuenta solidaria, difusión a nuestra ilusión, a nuestra feria taurina, viniendo a Hoyo de Pinares, apoyando a Hoyo de Pinares. Está cerca de Madrid y yo creo que es un pueblo con gente muy amable, muy acogedora y es un lugar extraordinario que os vais a sentir como en vuestra casa. Don David Beltrán, alcalde de Hoyo de Pinares, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchísimas gracias, Javier, de corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!